En la cárcel. Abogado, ¿cómo va mi caso? Bastante bien, pero si puedes escaparte, mucho mejor. En la escuela, Pepito. Pepito, ¿cuánto es 4 por 5? 20, profe. Muy bien. ¿Y 5 por 4? No lo sé, profe. Usted solo nos mandó a estudiar hasta la tabla del 4. Y dice el profesor, ¿pero es lo mismo, Pepito? No, no es lo mismo, profe. Si usted come pollo, ¿qué caga? Pues claro que cago mierda. Pues como mierda y a ver si caga pollo. ¿Me entendiste?